La fuerza de las aguas es implacable y esto lo saben los habitantes de esta calle del sector de los sauces. Por eso cada aguacero llega con la preocupación de la comunidad, que con desánimo ve cómo poco a poco se van quedando sin vía de acceso y salida. Hundida la calle, acabada por completo, donde es una vía que trafican más de 100 niños todos los días para el colegio. Como es una de las vías aledañas a la institución educativa La Salle y ubicada en una zona residencial, también tiene un alto tránsito vehicular que por ahora, por cuenta de los aguaceros, está suspendido. No, ni carro ni moto y acomodada ni peatón van a poder pasar. Pero la comunidad de este sector tiene otras luchas. Una mujer está viviendo la forma como su casa lentamente va quedando en el aire pues la filtración del agua bajo la estructura de su vivienda ha causado inestabilidad, a punto de generar agrietamientos. Situación que preocupa a Mayra Duarte, quien con esfuerzo ha levantado el hábitat para ella y su familia, quienes pasaron con el reciente aguacero un momento de angustia. Vivimos cinco personas, entre ellos dos niños, un discapacitado que es mi hermano, él tiene 30 años. Anoche pues tocó pasarlo para donde la vecina porque realmente pues nos daba miedo quedarnos acá porque como ustedes se dieron cuenta está la casa en muy mal estado, está agrietada y prácticamente pues estamos pidiendo la colaboración de la administración para que nos colaboren porque soy madre cabeza de hogar. Por ahora el esfuerzo grande por contrarrestar las afectaciones que dejan las lluvias en las vías y en las casas lo está haciendo la misma comunidad que también libra una lucha contra la administración municipal que según la gente le ha venido dando largas a la solución propuesta. De nosotros tenemos proyectos de pavimentación con esta vía, pasamos solicitud a la alcaldía, la alcaldía vino y midió y estamos esperando que nos entreguen material porque la comunidad va a poner el cemento para pavimentarla. Desde que empezó el año hemos estado preguntando y nos dicen que hay que esperar, que no hay contratación, que no hay contratación y la verdad que ahorita estamos muy preocupados porque en el aguacero de ayer que fue muy fuerte, el agua empezó a llevarse a la calle y se está filtrando por debajo de las viviendas y hay una vivienda en riesgo que está bajando, es una casa de dos pisos y la verdad que necesitamos ayuda que la alcaldía nos solucione porque no podemos esperar dos meses como me dijo la ingeniera Lice de Arenas, necesitamos que manden maquinaria, necesitamos solucionar, la gente por acá es gente de escasos recursos económicos que no tiene para estar buscando maquinaria cada aguacero porque cada aguacero trae la misma cantidad de tierra que se quita cuando se pasa la máquina. Con una vía en estas condiciones están viviendo los habitantes de al menos 15 casas aquí en el sector norte de Ocaña, en los sauces y quienes están haciendo un llamado urgente a la administración municipal con el fin de que se adecue este paso y que se eviten emergencias posteriores. Una de las obras para mitigar el impacto de las lluvias en esta vía está ya construido, pero poca ha sido su efectividad y es una estructura construida para conducir las aguas lluvias hasta un caño sin que genere daños, pero según la queja de la comunidad hay un vecino que se opone a su efectivo funcionamiento.